Y más de 20 casos de zika y chingungunya se han reportado en el presente año. Conozca más en la siguiente nota. En estos momentos que tenemos un incremento bastante grande de casos de dengue, o sea, las arbovirosis más frecuentes son dengue, chingungunya y zika. Y aprendemos a diferenciarla especialmente porque es importante para ciertos grupos de la población, especialmente con zika, el riesgo que tienen las embarazadas de poder contraer esta enfermedad y que hay una transmisión materno fetal y que puede provocar ciertos problemas con los niños. Yo le podría decir que con chingungunya el problema más importante es que es una enfermedad bastante incapacitante en relación a dengue, puesto que provoca dolores articulares o dolores musculares bastante serios que pueden prolongarse hasta de tres meses a un año después de haber contrayido la enfermedad. En cuanto a zika, la característica es que no alcanza una fiebre tan alta, pues la fiebre puede ser incluso menor de 38.5 grados y que va a tener una... se va a caracterizar inicialmente porque el inicio es de un exantema súbito, así que es pruriginoso muchas veces, puede haber conjuntivitis hiperhémica, no necesariamente purulenta y puede también haber dolores articulares, pero como decía, el riesgo principal es la transmisión materno fetal que puede provocar ciertas complicaciones en los... Se va a tener un exantema súbito. Se va a tener un exantema súbito.